Ya se apagó la estrella radiante de mi vida La que colmó de besos y luz a mi vivir La que me dio millares de mimos y caricias Me dio su despedida en una tarde gris Su último suspiro lo dio sobre mi pecho Yo estando rebeliante trato de sonreír Fue la sonrisa amarga de un corazón desecho Y así sobre mis brazos yo la vi morir Hoy por la vida vago Solito y sin consuelo Sintiendo de un halago a mi eterno penar Perdido en los licores la vivo recordando Y para consolarme tengo que llorar Y para consolarme tengo que llorar Y así sobre su casa